Te saluda Richard Arauz. Para usted que está buscando la finca ideal, le presento esta propiedad. ¿Eres una persona que le apasiona el agro, la ganadería, la agricultura y está buscando una finca en venta? En la vereda La Esmeralda, a menos de una hora de la cabecera municipal de Morelia, en el Caquetá, tenemos esta finca de 50 hectáreas, con escrituras al día, lista para la venta de la finca. Costa de una casa en muy buen estado, con todos los servicios necesarios, tales como agua, energía y señal celular. Potreros con divisiones en cercas eléctricas, abundante agua de quebradas y nacederos, carretera que no le ha de faltar a esta finca ganadera. Un establo con todas las comodidades para el manejo del ganado. La finca ideal para desarrollar el proyecto que más le guste y convertirla en una potencia económica. Y como si fuera poco, la finca ideal le obsequia un programa de cómo hacer aboros orgánicos, para que potencie la producción. Toda esta maravilla, a 10 millones de pesos la hectárea. ¿Cómo le parece? Hermosa, ¿verdad? Escríbeme o llámame al número que le aparece en el video, o toca el link que está en la descripción del video, que te llevará directo a mi whatsapp. Y suscríbete al canal y activa la campanita, para cada que suba una finca, sea el primero en verla. Si le gustó la finca, pero no cumple las características que está buscando, compártela, para que otras personas que andan buscando finca puedan verla. Y escríbeme o llámame para ayudarlo en el proceso de la búsqueda de la finca ideal. Espero tu mensaje o tu llamada.